Música Bueno, pero no la vieron, boludo, es que... Es, creo que es el anteúltimo episodio O sea, no episodio, pero de lo que pasa En el siguiente lo matan, perdón Te caga la vida mal, boludo Bajó ¿Qué le va a hacer el gordo? ¡Dale gordo tanto tanto gordo yankee de mierda! Tira la lata y girala, boludo, que bronca me dan gordo, miró que es ese brazo de gordo ¡Boma! No, pero pará, yo tengo una lata acá, mirá Yo tengo una lata acá, tengo una lata, le voy a tirar Uh, sí, está agitadísima O sea, siento que sí, está, está por estallar No quiero, es que está muy sucio mi... Está muy sucio esto, boludo No es que está sucio, es que está esta mierda, mirá lo que es esto Es un asco, boludo Yo no sé, cigarrillos ¿Cuánto tiempo? ¿Ya está? No, pará, pará, pará Vamos a reventar, amigo A ver si funciona Oh, sí, boludo, tremendo ¿Qué es lo del huevo idu? Huevo divu, a ver huevo divu Me la pido Y si le sumamos una magia más Huevo divu Huevo divu huevo Naty J Soy Naty J Doble huevo Le metiste el doble de huevo divu, lo diste todo Yo una vez fui a una fiesta de estas, así, medio influencer de mostaza, son una mierda No, pero el aire de hielo, no sé nada, no me sé la voz de ninguno ¿Qué estás haciendo? Imortalizando mi figura en la piedra A ver, voy a hacer la voz de siempre ¿Qué estás haciendo? Imortalizando mi figura en la piedra ¿Por qué no lo haces más real y lo dibujas durmiendo? Y más panzón, ¿lo crees? Perfecto No estoy tan panzón Qué brillante soy Desde ahora tendrán que llamarme El señor de las llamas El señor de las llamas Mi colita, mi colita Me quemo Gracias Desde ahora yo te bautizo Diego El señor que se come a los perezosos Era broma, cabeza de cholito Oigan, tortolos Miren esto Tiago Pichiquei Tiago Pichiquei, ¿qué haces aquí? Oye, Diego ¿Puedes creerlo? Ven, bodoque con patas Ven a Chiqui Chiquito conmigo Dios Ven con el tío No, no, no No, aquí estoy Aquí estoy No, no, no No, con él ¿Me salió bien algo? O malísimo Me salió bien la voz Me salió bien esta voz Es que es la voz de ¿Hola, niños? ¿A quién vamos a asustar hoy? Cabo Pichique No ordenaste tu papel ¿No sería mejor mandarlo a volar? Se metea el audio, boludo Me saca redes de la película Esto mute, boludo No, no puedo No puedo Es que queda muy mal Es que no puedo practicar doblaje En esto, boludo Buenos días, Ross Mi suculento caracol de jardín ¿A quién vamos a asustar hoy? Wazowski No ordenaste tu papeleo anoche Ay, ese papeleo ¿No sería mejor mandarlo a volar? Que no se repita Sí, claro Seré más Cuidadoso Cuídate, Wazowski Cuidadito Y admite que estás en peligro ¿A quién estás hablando ahora? ¿A quién crees que estás viendo? ¿Acaso sabes cuánto gano en un año? Y aunque tú no te dirijeras, tú no lo creerías ¿Y saber a qué dejaras de pronto dejaras de ir a trabajar? Un negocio Lo suficientemente importante como para vender acciones en una bolsa desaparecería ¿Ese sería? ¿Cesaría de existir? Sin mí no, no está claro Ni sabes con quién estás hablando Te da una pista No estoy en peligro, Skyler Yo soy el peligro A un hombre para la puerta y le disparan ¿Se trata de mí? No Yo soy el que toca la puerta Yo soy la puerta ¿Por qué se supone que te arrojes a ti ya, Neyman? No, no lo sé Claro que sí ¿El tempo? ¿Iba más rápido o más lento? No, no lo sé Empieza a contar 5, 6, 7 En 4, estúpido Mírame 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien, ¿fui rápido o lento? O lento No lo sé Otra vez 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Rápido o lento? Rápido Así conocen la diferencia Si tienen la intención de sabotear mi banda Voy a hacerte pedazos Y viene ¿Vas rápido o lento? ¿O vas a ir a mi maldita marca? Voy a ir a su ritmo No sabía Es que no sé lo que dicen, boludo No sé O sea, no puedo timear la boca Bienvenidos a Animal Area Puedes creerlo Ah, pero cuando me lo mutea Mira, vasca, boludo ¡Suficiente! Ahora hablará Corre, corre, corre Que nadie te pueda alcanzar No me podrás atapar Soy el hombre jengibre Eres un monstruo El único monstruo aquí Eres tú Tú y esos personajes de cuentos de hadas Que arruinan mi mundo perfecto Ahora dime ¿Dónde están los otros? Cerdo He tratado de ser paciente con ustedes Pero mi paciencia ha llegado a su límite Dime o te arrancaré No los botones, no No mis botones Entonces cuéntame quién los oculta De acuerdo Te lo cuento ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón Sí, es un muñeco muy guapo Y de cartón Sí Se lava su carita con agua y con jabón ¿Con agua y con jabón? ¡Y se lava la carita! Se lava la carita con agua y con... Mi Lord Lo encontramos ¿A dónde crees que vas? Solo estaba Tú estabas Irás al crustáceo cascarudo Y conseguirás ese trabajo No puedo No lo ves No sirvo para eso ¿Quién dijo por primera vez ¿Puedo tomar su orden? Fui yo ¿Quién hizo una espátula con palillos en un taller? Fui yo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un cuadrado amarillo con agujeros Soy yo ¿Quién está listo? Yo estoy listo Yo estoy listo Yo estoy listo Yo estoy listo Doctor Si la inteligencia artificial de los brazos es tan avanzada como dice ¿No lo hace vulnerable ante ellos? Está en lo correcto Por eso desarrollé este chip inhibidor Que protegiera mi función cerebral Para poder controlar yo a los brazos y no los brazos a mí Ahora a lo principal La luz rosa La... 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 Lo que quisiéramos de hacer un trato ya no importa Voy a matarte ¿Cómo pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo murió? ¿Por nosotros? Por las granadas El fuego ¡No fue por ustedes! ¡Gab estaba ayudando a una persona! ¡Y lo mordieron! ¡Demonios! Mierda Yo... Lo siento tanto Deseaba que fuera parte de todo esto Tenía planes Ese niño Ese niño era el futuro El único futuro es que te mueras Cualquiera el doblaje, boludo Bob Slyera Comando Estelar Adelante Comando Estelar Comando Estelar Adelante ¿Me escuchan? ¿Por qué no contesto? ¡Mi nave! ¡Ah! ¡Mi nave! ¡Rayos! Perdaré mucho en repararla La Evalier Mitácora fecha 4072 Mi nave se desvió en ruta al sector 19 He caído en un planeta extraño El impacto tal vez me despertó de un hipersueño El terreno parece algo inestable No sé si todavía el aire es respirable Y no parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte ¡Hola! ¡Ya! 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 ¡Te asusté! Fue sin querer Lo siento Hola, me llamo Woody Y este es el cuarto de Andy Era todo lo que quería decir Y además que ha habido una confusión Este es mi lugar, ¿sabes? La cama es... ¿Policía local? Ya era tiempo, soy Buzz Lightyear Guardián especial, unidad protección, universo Mi nave se estrelló por error Sí, fue un error Porque verás que esta cama es mi lugar Tengo que reparar mis turbos pulsores Todavía se usa combustibles posibles Y luego ya descubriste fusión cristálica Bueno, verás, tenemos la doble A ¡Cuidado! ¿Quién está allí? ¡No dispares! ¡Somos amigos! No sé ni cómo estoy sonando Quizás estoy haciendo cualquiera, boludo Estaba nerviosa por esta cena La verdad es que hay mucho farsante por ahí Sí, te entiendo ¿Y luego qué ejercitas? Pues, eh... Pues, obvio que no Pero lo considerarías, ¿eh? La condición física es muy importante para Shannon No hay ni qué decirlo, ¿eh? ¡Ay! Ya lo noté ¡Salirás! Estás en un restaurante, Shannon Hola, pedido para Lucy Claro, un segundo Están tomando coca, boludo Tu acento es un pericótico Ah, bueno, eso es muy amable Yo era... Lo puede corregir Y vas a hablar normal de pulada Hace calor aquí ¿Qué tal la comida? Aguanta, espérate ¿Estás usando chuchulco? ¿Qué? Ah, no lo creo Había un farsante ¡Odio los farsantes! Ah, ¿qué? No, estas criñitas son mías No Te digo lo que voy a hacer Te arrancaré esa ropa muerta de la cabeza Y todos verán lo pelón y farsante que eres No lo creo, muchachita Hola Hola ¿Estás? Hola, Gru Hola, Lucy ¿Qué está haciendo? Ah, como que tu chica está noqueada Hasta parece que la cedaron con un tranquilizante para alces Y por eso el guiño Porque fue lo que sucedió realmente Scusi ¿Qué está pasando aquí? ¿No le gustó? Ah, solo está... Sí, sí Sí La llevamos a casa Ya está listo, boludo Otro más Hola, profe Espero te encuentres muy bien Hola, soy Iron Man Sí, es algo que mola mucho Algo así en el doblaje de este Hola, soy Iron Man Así es Soy yo, Iron Man ¿Ya? Vale Soy Iron Man Lo dije No es broma Soy un superhéroe Y os digo Es genial Es una verga, boludo No puede ser, amiga Es genial ¿Estamos ya? Vale Soy Iron Man Lo dije No es broma Soy un superhéroe Y os digo Es genial ¿Qué supone? Dios digo Salvar el mundo Cambiar el mundo ¿Qué quiere decir? Está muy bien eso de empezar fundaciones Y poder dar discursos Mientras brindamos Porque creemos que estamos construyendo un mundo ¿Qué verga? Por favor ¿Y cómo es el posta? ¿Redoblaje? Vale A ver, ojo Uh, pero que re Vale Soy Iron Man Lo dije No es broma Soy un superhéroe Y... Dejadme que os diga Es genial Eww Así está muy bien Ojo Pero, ¿qué supone? ¿Y por qué es tan malo el otro, boludo? Él es Iron Man Y sí No lo dice en broma Creedle De hecho Aunque no lo parezca El que hable es Robert Downey Jr Se le escucha un poco raro Porque no sabe hablar bien español Hola Soy Iron Man ¿Vamos ya? Vale Soy Iron Man Lo dije No es broma Soy un superhéroe No es broma No No era tan afinado Como para salvar sus vidas A ver A ver A ver A ver A ver Porque está todo el mundo Obsesionado con estos tres Si yo fuera el que sacase era muerto En la calle La gente pasaría encima de mí Paso a su lado todos los días Y a nadie le importa ¿Por qué? Porque estos tres Porque Thomas Wayne Lloró por hechos en la televisión ¿Tienes un problema con Thomas Wayne? Sí Sí lo tengo ¿Has visto lo que ocurre allá afuera Murray? A una vez sales del estudio Todo el mundo le grita E insulta a los demás Ya nadie es civilizado Ya nadie se pone en los zapatos De la otra persona ¿Crees que los hombres como Thomas Wayne ¿Alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? Empatiza con los demás No lo hace ¿Qué ellos creen? Que nos quedaremos sentados Y tornaremos como buenos niños Que no responderemos Y atacaremos ¿Terminaste? Ya fue demasiada autocompasión Arthur Solo estás inventando excusas por matar a esos jóvenes No todo el mundo Y es en serio No todo el mundo es basura Tú eres una basura No querías verme Aquí estoy Quería que lo Quería ver lo que harías Yo no fue Querías verme Aquí estoy Quería ver lo que harías Y no fue una decepción ¿Qué le dejaste morir a cinco personas? Chasquido y luego Dejaste también tomar tu puesto Chasquido Para mí eso es cruel ¿Dónde está Dent? Esos perciosos Te quedé muerto Todo el bar que vuelvo a hacer ¿Cómo antes? Chasquido ¿Qué es Chasquido? Ah Ya si lo que es Chasquido Ya entendí Ya entendí Aquí estoy Quería que lo querías Y no fue una decepción Dejaste morir a cinco personas No te voy a dejar de adentro Tomar tu puesto Ahí ya está Para mí eso es cruel ¿Dónde está Dent? Son mafiosos Te quieren muerto Para que tú no vuelvas a ser como antes Pero yo no sé Yo sé la verdad Yo no será como antes Tú cambiaste las cosas Para siempre ¿Y por qué quieres asesinarme? ¡Aaah! ¡Sí! ¡Yo no quiero! ¡No quiero asesinarme! ¿Qué es eso que iba sin ti? ¿Puedo le robar a los mafiosos? No, no, no sé No No, tú Tú me digas otra parte A mí No eres basura que mata por dinero No eres como uno de ellos ¿Por qué quieres ir a serlo? ¿Verdad? Yo solo eres un monstruo ¿Cómo yo? Ay, ¿por qué no sigue, boludo? Para siempre ¿Y por qué quieres asesinarme? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero Plato Vacio significa Misión Completada ¡Suscríbete al canal!